Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Feli. Hoy en este video vamos a preparar un queso fresco casero. Bien riquísimo, bien cremosito y bien fácil de preparar. Estos son los ingredientes. Dos galones de leche entera, dos tazas de vinagre blanco y para hacer un queso de chile vamos a necesitar un chile jalapeño y sal. Una servilleta de cocina o puede comprar gasa que sea para cocina que nos sirva para colar así como esta delgadita. Al chile jalapeño lo vamos a lavar y lo vamos a cortar bien finito. Le vamos a quitar las venas y las semillas. Pero si a usted le gusta que su queso le quede un poquito picante solamente quítele las semillas y déjele las venas. Este queso con jalapeño queda bien sabroso. Y mire, ya que lo tenemos ya desvenado lo vamos a cortar y lo vamos a picar bien finito, lo más finito que pueda. Una vez que ya el chile esté bien picadito lo vamos a reservar para cuando ya preparemos el queso. Y bueno, ahora en una olla vamos a poner los dos galones de leche. Yo voy a poner aquí en esta olla grande los dos galones. Si usted tiene ollas más pequeñas puede poner un galón en cada olla. Aquí ponemos el otro galón y vamos a dejar la leche a que se caliente. No tiene que llegar a hervir, solamente que esté caliente. Y la vamos a poner a fuego medio. Una vez que ya agregamos los dos galones de leche vamos a esperar a que la leche empiece a calentar. No tiene que llegar a hervir. Si usted tiene un termómetro lo puede poner y ya que marque a 90 grados allí la leche ya está el punto de agregar el vinagre. Bueno, aquí yo tengo un vaso medidor que mide dos tazas. Aquí están dos tazas en onzas. Son 16 onzas en dos tazas. Cada taza contiene ocho onzas. Aquí con nuestra mano bien lavada vamos a probar la leche. Aquí ya es el punto. Aquí vamos a agregar ya las dos tazas de vinagre. Si usted separó un galón en cada olla va a agregar una taza de vinagre a cada olla. Aquí le vamos a poner ya el vinagre. Ahora le vamos a mover para que el vinagre se revuelva en toda la leche. Y vamos a dejar a que empiece a soltar todo el suero. Y mire, aquí ya está empezando a cuajar. Aquí en este momento vamos a apagarle al fuego. Y vamos a dejar un minuto. Y mire, en un minuto que dejamos ya soltó todo el suero. Ya la leche ya cuajó. Aquí ya nada más la vamos a dejar a que enfríe un poquito para poder colarla. Y pues bueno, miren, aquí ya la dejamos enfriar un poquito. Y ahora ya nada más vamos a desbaratar toda la cuajada. Para empezar a colarla. Aquí yo tengo un colador y una olla. Aquí le vamos a poner la servilleta. O si usted tiene un colador bien finito no va a ocupar la servilleta. Solamente cuélela en el colador. Aquí vamos a empezar a ponerla. Aquí ya terminamos. Ya es todo. Ya nada más vamos a empezar a exprimir. Aquí le vamos a sacar todo el líquido. Aquí le vamos a apretar. Le damos vuelta. Y vamos a seguir apretando y apretando hasta que ya no suelte nada de líquido. Aquí ya lo voy a dejar así. Ya es todo. Ya no le sale casi nada. Ya está bien exprimido. Así lo vamos a dejar porque también si lo exprimimos mucho, si le sacamos muchísimo líquido, nos va a quedar el queso bien reseco. Y queremos que nuestro queso nos quede bien cremosito. Y bueno, aquí yo tengo un traste grande. Ya que le sacamos el suero, lo vamos a poner en un traste donde podamos amasarlo. Aquí lo vamos a empezar a amasar. Así lo puede dejar también, pero ya amasadito nos queda un queso más fino. Vamos a agregar sal. La sal va a ser al gusto y solamente vamos a poner poquita para después probar. Aquí lo amasamos muy bien. El queso hecho en casa queda bien riquísimo. Espero y lo preparen y lo prueben y vean qué delicia de queso. Aquí nuestro queso ya está bien amasado, ya quedó listo. Hay que probarlo de sal y si le falta, pues hay que ponerle. Y ya en lo que usted tenga, en platos, en lo que usted tenga, vamos a hacer los quesos. Yo voy a usar un plato porque no tengo moldes. Aquí le vamos a poner el queso al gusto. Si los quiere usted muy gruesos, los quiere delgaditos, o si los quiere más grandes, puede poner en platos más grandes. Aquí le ponemos más. Hay que apretar para que el queso nos quede bien formadito. Aquí apretamos. Y yo voy a poner hasta que el plato quede bien llenito. Si usted quiere un queso más delgadito, lo puede poner a la mitad nada más. Miren, aquí ya está. Ahora aquí es donde vamos a poner el chile jalapeño. Lo vamos a revolver. Lo vamos a amasar un poquito para que quede bien revuelto el chile. Este queso de jalapeño, créanme que queda bien riquísimo, con un sabor picocito. Muy bueno. Bueno, aquí ya lo terminamos de amasar. Ahora en otro plato. Igual lo vamos a rellenar. Y vamos a ir apretando. Miren, ya está listo. A mí me salieron tres de muy buen tamañito. Miren, este queso ya está listo. Ya lo puede usar en unos taquitos, en unas enchiladas, en unos frijolitos refritos. Y miren, así de fresquecito los vamos a desmoldar. Ya los podemos utilizar en las comidas que nos gusten. O así solo, con una tortilla recién hecha. Y miren qué bonitos nos quedaron los quesos. y con un sabor bien diferente a los de la tienda. Quedan muy ricos. Espero y les haya gustado este video. Aquí vamos a ver este de jalapeño queda bien riquísimo, bien picocito. mire qué rico se ve bien cremosito. Si usted quiere que sus quesos le queden un poquito más duritos, los puede meter al refrigerador por un rato. mire qué cremositos nos quedaron. Espero y se animen a prepararlo. Lo hagan en casa a su gusto. Si les gustó este video regálenme un like y si aún no te has suscrito te invito para que te suscribas y me apoyes para que mi canal siga creciendo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga.